El capítulo 13 del libro de Génesis nos habla acerca de la conducta, la riqueza, la vida devocional, pero sobre todo la nobleza de Abraham. Nos habla de un hombre que sabe enfrentar las palabras ásperas y duras con una palabra suave, con una actitud de reconciliación. El capítulo 13 del libro de Génesis realmente es una riqueza maravillosa de enseñanzas extraordinarias para nosotros. Y yo quiero sacar tres lecciones aquí de este capítulo. La primera lección que yo quiero sacar de este pasaje es que aunque el fereceo y el cananeo estén en contienda o estén en disputa o estén en entredicho o en pleito, nosotros no debiéramos estar así. Eso es lo que le dice Abrán a Lot. Y el versículo 7 es muy claro. Porque dice, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abrán y los pastores del ganado de Lot. Pero se remarca, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Lo que Abrán le dice a Lot es, nosotros no vamos a actuar como el cananeo, ni vamos a actuar como el fereceo. Y allí es donde Abrán pone una palabra de reconciliación y da una respuesta blanda para aplacar la ira. No es el punto para encender las pasiones o encender los ánimos o encender el carácter de tal manera que alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Abrán toma la iniciativa. En esa iniciativa le da a Lot la oportunidad de que él pueda decidir por sí mismo en lo que él quería hacer y lo que debería ser mejor para su experiencia personal y para su familia. Así que la primera lección que sacamos aquí es que entre nosotros no debe haber contiendas como lo hay afuera, en el círculo de afuera. Entre nosotros las contiendas se arreglan de otra manera. Entre nosotros la palabra blanda aplaca la ira y prima la palabra de la reconciliación. La segunda lección que yo saco de aquí está en el versículo 8 porque dice entonces Abrán dijo a Lot, no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. La segunda razón, la segunda lección que encontramos aquí es que Abrán enfatiza más el hecho de que somos hermanos, somos familia y que creemos en un mismo Dios y adoramos a un mismo Dios y que no hay un Dios para Lot y un Dios para Abrán, un Dios para unos o un Dios para otros. Es el mismo Dios y él nos ama exactamente por igual a todos, no hace acepción de personas. Por lo tanto, entre hermanos no puede haber este tipo de contiendas. La tercera lección es la que encontramos aquí en la decisión que Lot tomó porque Abrán le dice a Lot, versículo 9, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la izquierda, yo iré a la derecha y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Ahora, qué sabiduría, qué sabiduría para más divina, basada en el consejo divino. Y aquí está la tercera lección para nosotros en esta ocasión. Abrán actuó conforme a la sabiduría de Dios y dejó que Lot aprenda su lección por sí mismo. Y aunque Lot escogió aparentemente la parte más bonita, la más fértil, la más hermosa, Abrán sabía que lo que él había elegido bajo la dirección de Dios se convertiría en una extraordinaria bendición. No hay ventajas, lo que hay es bendición. Y yo quiero que Dios te bendiga en estas tres lecciones del capítulo 13 del libro de Génesis.